Nos faltó lo más importante que tiene el fútbol, que las ocasiones seamos capaces de materializarlas, porque las ocasiones las tuvimos, sobre todo en la segunda parte, y nos faltó eso, nos faltó que las cuatro o cinco ocasiones claras que tuvimos en la segunda parte fuéramos capaces de materializarlas, algo que nos viene pasando a lo largo de la temporada. A ver, se me escucha en el audio, se me escucha decir no puede estar ahí, no puede estar ahí, es que la nueva normativa lo deja claro, durante el transcurso del golpeo, antes y hasta que golpea, no puede haber ningún jugador rival a menos de un metro, y ese jugador se cruza, cruza toda la barrera, y se quita instante antes de que golpeara, y al final, pues bueno, es algo que es de reglamento, y que, bueno, pues no debió subir al marcador ese gol. Están sucediendo algunas, están sucediendo algunas, nosotros nos ha pasado en cuatro, cinco, seis partidos de encontrarnos cosas de reglamento que, bueno, no entendemos por qué, no lo entendemos por qué, sé que nosotros en nuestro club no somos muy de, bueno, de comentar estas cosas y hablar de estas cosas, y al final, el nivel de incidencia que tiene una temporada de estas cosas, pues no va más allá del 10%, por decir un porcentaje, pero realmente, pues bueno, cuando hay resultados y partidos muy igualados, pues sí que pueden ser determinantes. A ver, de la manera que nosotros afrontamos cada temporada, hablo de este cuerpo técnico, la temporada te va poniendo donde te mereces, y esa es la realidad. Nosotros, por diferentes motivos, diferentes motivos estamos ahí. A ver, fundamentalmente, para mí el principal motivo es la falta de experiencia, y que, bueno, el 80%, 85% de la plantilla no había debutado en Primera Andaluza, y son nuestros primeros partidos en Primera Andaluza, incluido el cuerpo técnico, el aprendizaje es continuo para todos, y los pequeños detalles marcan la diferencia. Ser fuerte en casa, nos quedan cinco partidos, y esos cinco partidos, pues tenemos que ser capaces de ganar todo, casi todo, y que fuera de casa empezamos a ser un equipo que saque puntos, que, bueno, que llevamos una temporada, el año pasado fuimos capaces de sumar casi todo fuera, y este año está siendo imposible, por unos motivos o por otros, y si conseguimos fuera de casa sumar y ser fuerte en casa, estoy convencido de que nos quedamos en Primera Andaluza. Pues por el peso que tiene este proyecto, y por la seriedad que tiene este proyecto, y por la trayectoria que tiene este proyecto, evidentemente sería un paso atrás, pero un paso atrás no siempre significa que, bueno, que nos influya a los patrocinadores, que el club le influya de otra manera a nivel institucional, ni mucho menos. Sería un paso atrás, pero a veces un paso atrás hace que coja impulso y sea mejor, por los motivos que sea. Pero que, obviamente, nuestro máximo interés, nuestro máximo objetivo, nuestro máximo de ganas, es de quedarnos y, bueno, aprender de todo esto, que además estoy convencido de que nos vamos a quedar, y que si nos quedamos el año que viene, vamos a ser un equipo mucho más fuerte que este año. El mensaje que le acabo de dar hace un momento, estamos a Marte, y acabamos de, hace un momentito hemos tenido la charla, y es que este cuerpo técnico, este club, creemos totalmente en ello, porque, bueno, lo venimos demostrando en la última jornada, no he traducido un resultado, pero sí en juego, sí en llegada, sí en hacer más cosas que el rival para ganar, y cuando esos pequeños detalles caigan de nuestro lado, o seamos capaces de controlar esos pequeños detalles, vamos a sumar los puntos necesarios, y yo estamos convencidos, convencidos de que nos vamos a quedar en Piracadaluza.